Inicialmente debemos retirar de las llaves las zapatillas antiguas, ya que estas están en un pésimo estado. Con la ayuda de un calibrador se toma la medida del diámetro y del grosor del plato de cada llave. Para asegurarnos de no equivocarnos, marcamos cada una de las llaves con esta información. Como habíamos mencionado en el video anterior, es necesario limpiar muy bien cada una de las llaves, retirando de ellas el exceso de pegante viejo, para que en el momento en que sea ensapatillada nuevamente no tengamos inconvenientes con el pegante. Con la ayuda de un sacavocado que tenga un diámetro mayor que el del plato, vamos a cortar un trozo de cabritilla para poder elaborar la zapatilla. También se cortan fieltros y cartones de la medida necesaria. La flauta romántica está ensapatillada con zapatillas de cabritilla. El inconveniente de esta es que industrialmente no se producen las zapatillas del diámetro que se necesitan para dicha flauta. Es por esto que debemos elaborar cada una de las zapatillas. Ahora bien, con la ayuda de un molde para elaborar zapatillas, vamos a ubicar en la medida precisa primero la cabritilla, seguida del fieltro y por último el cartón para que le dé estabilidad a la zapatilla. Todos estos elementos deben quedar colocados y posicionados de una manera correcta para que al momento de pegarla el material no quede disparejo. Con la ayuda de una solución de caucho, vamos a pegar los bordes de la cabritilla al cartón. Este paso lo hacemos procurando que la cabritilla quede tensada y así la zapatilla pueda quedar funcional. Luego de que esta cabritilla esté totalmente pegada al cartón, la retiramos del molde y vamos a tener una zapatilla completamente armada. El ensapatillado de esta flauta es muy similar al de un clarinete. Con la ayuda de un soplete, calentamos la goma laca, dejando caer pequeñas gotas dentro del plato para inmediatamente colocar sobre éste la zapatilla de la medida correcta. Luego, con la ayuda de un sentador, colocamos en el lugar preciso la zapatilla, limpiando los excedentes que puedan quedar de pegante en el borde. ¡Suscríbete al canal!